Bueno, estamos con Antonio López, Tony López para todos nosotros que lo conocemos hace muchos años. A Tony lo tuvimos en este programa y la presentación yo lo sintetizaría con un hombre digno, un digno argentino, que allá por 1989 estuvo la osadía de entrar en la zona de exclusión, ir a Malvinas con su barco, el Patagón, y después lo repitió en 1992, con mucho menos difusión y seguramente por el ambiente que se vivía en la época, con el malabar. Bueno, pero hoy lo invitamos a Antonio López para que nos hable de la ley Gaucho-Rivero. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por venir hasta acá. Debo venir de la otra punta. Ahora, contame, Tony, la ley Gaucho-Rivero, ¿en qué se inspiró? ¿Cuál es la idea de la ley Gaucho-Rivero? La única vez que ocurrió algo en nuestra historia comparable a la ley Gaucho-Rivero aplicada fue cuando Juan Manuel de Rosas cortó el río Paraná a la flota anglo-francesa. O sea, aquella vez, en 1845 y hace tres meses, el 27 de febrero, un gobernador argentino le pone el límite a Inglaterra. Dice, bueno, pero ustedes por acá no desfilan. O sea, sabemos que van a pasar. Y entonces, la ley establece que la bandera inglesa no está permitida en los puertos. A partir de dos o tres condiciones, que parece mentira que hubiera que explicar por qué. ¿Por qué? ¿No? En el sentido de la bandera, obvio. Le decís a un chiquito de 10 años. Dice, claro, si nos robaron las Malvinas. Pero, es lo que está ocurriendo ahora, hay que explicar por qué. Si es inglesa de verdad, si tiene todas las gallitas, si el barco que viene de Malvinas le dio vuelta en sentido horario o antihorario. ¿Cómo es eso? Y bueno, porque estamos con el tema, justamente ahora, de que hay un buque en San Sebastián, un buque inglés, de la compañía Estena. Estena Polaris. Estena Polaris, que es de la misma compañía que el año pasado había mandado el Estena Drill Max a perforar, capitaneado por uno de los capitanes de la fragata Sheffield. Exactamente. Y que le hace el... A ir a buscar los hidrocarburos que nosotros decimos que vamos a defender. Eso. Eso mismo. Autorizado por el Ministerio de Planificación, por la Armada Argentina y por la Prefectura Naval. Autorizado por el Gobierno Nacional. YPF Repsol había contratado para hacer la exploración petrólea una flotilla inglesa. Y hoy, a un mes y medio de YPF Argentina, vuelven a contratar a la British Petroleum, a la compañía inglesa Estena, que es la que mantiene los submarinos nucleares ingleses que patrullan el Atlántico Sur, que dos por tres aparecen en sus puertos de Inglaterra con la bandera negra en la vela. La vela se llama... La torre esa que tiene el submarino, ¿no? Y ahí arriba, cuando los tipos entran a puerto, ponen una bandera pirata, que le llaman la Jody Roger, con dagas cruzadas. Tantas dagas indica tantas operaciones de comando. Entonces, cuando un submarino británico inglés que estaba patrullando en las Islas Malvinas aparece en Southampton con dos o tres dagas, quiere decir que hizo dos o tres operaciones de comando en territorio continental argentino. Esto es Estena. Claro. No es Paul McCartney. Claro. Y esto que fue un descuido, son acuerdos previos, el que haya un barco que vaya a transportar nuestro petróleo, digamos... Bueno, ese es el colmo del absurdo, porque el barco para llevar el petróleo argentino de San Sebastián a Puerto Rosales, tiene que hacer aduana. Claro. O sea, el petróleo sigue siendo nuestro, pero va a ser transportado por un barco inglés a dos días de que la Secretaría de Minería saca una resolución en la que obliga a todas las mineras a utilizar fletes nacionales. Claro, pero eso también por una fuerza gremial que obliga, digamos, a que no lleguen barcos y a transportar mercadería traída por barcos ingleses. Bueno, o sea, acá se juntan un montón de cosas. El año pasado, cuando vinieron los barcos ingleses, nosotros primero los echamos en los piquetes en los puertos. Bueno, esa fue una acción militante de tu agrupación. Sí, fue de todos los patriotas de la Patagonia. Nosotros éramos los que llegábamos y nos parábamos en una esquina con un tambor y una bandera, que fue lo primero que aprendimos a hacer cuando queríamos que Perón vuelva, ¿no? En aquella época. Es lo mismo. Solo que es esto, es por Malvinas. Y la magia de la construcción de esa acción que uno dice Malvinas y juntás al cura del pueblo y al dueño del cabaret en el acto por Malvinas y en el medio de toda la sociedad. El jefe de los maestros se enhuelga y el jefe de los maestros que no hacen huelga. El jefe de los carneros y el jefe del sindicato de docentes de Santa Cruz juntos para la foto por Malvinas. Claro, justamente. Esto es lo que quería remarcar. Esta expresión Malvinera se da mucho en el sur. Sí, en los puertos especialmente, porque es donde lo ven llegar al inglés con su bandera y con su barco. Ahí no hay que explicarle el imperialismo. Claro, claro, claro. Tony, ¿cuál es la situación de hoy, de hoy jueves 31? Bueno, en principio la carga de petróleo con este buque se tenía que hacer en secreto y los compatriotas de Tierra del Fuego lo dieron a publicidad. O sea que hoy ya es un debate que va desde la Cámara de Diputados. ¿Qué dice la gobernadora? La gobernadora está muy mal asesorada. En principio, lo primero que dijo el secretario de Seguridad, prefecto Facio, fue que íbamos a violar la ley un poquito porque hace falta llevar el crudo a Rosales porque la destilería no puede trabajar. 50.000 metros cúbicos de crudo. No, discúlpeme, prefecto. ¿Cómo vamos a violar la ley un poquito? Que contraten otro barco, que nos quedaremos unos días sin nafta, no sé, pero no se puede violar la ley un poquito porque no hay otro barco porque ustedes venían trabajando con British Petroleum. Entonces, ese argumento fue el primero que se cayó. El siguiente argumento lo dio Sanone, que es el ministro de Gobierno, que lo dio hoy a la mañana y que dijo que la ley Gaucho-Rivero con la que se habían echado los cruceros el 27 de febrero, no se aplica porque los barcos no van ni vienen de Malvinas. Pero la ley dice que se aplica a todo aquello que tenga que ver con la explotación o exploración de los hidrocarburos, no, de los recursos naturales, no dice hidrocarburos, explotación o exploración de recursos naturales en la cuenca de Malvinas y plataforma submarina. Con lo que las Islas Malvinas están dentro de la cuenca de Malvinas. El petróleo que ellos van a llevar lo van a cargar en el mar, en la bahía de San Sebastián, que es lo que sería la cuenca austral. Pero Federico Bernal, investigador malvinero, director del suplemento de Malvinas de tiempo argentino, en un estudio a partir de los relevamientos que han hecho los ingleses en la zona, se concluyó en el año 2001 que la cuenca de Malvinas pertenece a la cuenca austral. El petróleo que está abajo de Malvinas es el mismo petróleo que está abajo de la provincia de Santa Cruz y de la Tierra del Fuego. O sea, ese crudo que ellos vienen a buscar es de la cuenca austral que es la cuenca de Malvinas. Así que la plataforma submarina es la misma y la ley no dice que el barco tenga que ir o venir de Malvinas, dice que tiene que tener que ver con la explotación de los recursos naturales en la cuenca. O sea, que desde ese punto de vista le corresponde. Ahí hubo otro de los alcahuetes de ahí de la gobernadora que dijo que transporte no era explotación. Entonces, ahí hubo que mandarle la copia del estudio donde el transporte del crudo es la tercera fase de la explotación. De la explotación, sí. Y al otro hubo que mandarle el mapa de la Secretaría de Energía de la Nación que muestra que la cuenca es la misma. Claro. Pero lo único que no hay que explicarle y que es lo más obvio es que el barco es inglés de una compañía inglesa que nos invadió en el 82. Claro. Tony, la diputada Fadul en el día de ayer hizo también ante la Cámara de Diputados un pedido de resolución, de repudio, digamos, a esta presencia. ¿Estas distintas acciones se van a juntar o son simplemente acciones declarativas? No, no, no. Cuando estamos hablando de Malvinas y en un nivel así de confrontación directo con Inglaterra no hay mucho lugar para declaración y nada más. O sea, Liliana Fadul se manifestó, se manifestó el senador Colasso, el Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande. Ayer hubo una presentación en Casa de Gobierno y hoy hubo una presentación en legislatura de todos los gremios de Tierra del Fuego. Porque así como los empresarios del turismo hacen lobby contra la ley Gaucho-Rivero para que los cruceros ingleses puedan entrar, los trabajadores hoteleros, por ejemplo, dicen que se aplique la ley. Los estibadores, los taxistas, los hoteleros, los que trabajan del gringo, dicen yo me jodo, pero que no vengan. Así que hay una gran movilización en este momento en Tierra del Fuego. Hay un recurso de amparo en la justicia de Río Grande que se presentó hoy y lo presentaron los veteranos de guerra de Río Grande para pedir que se cumpla. Tony, otra ligado al tema Malvinas, pero no es precisamente con el tema de la ley Gaucho-Rivero. Los ingleses van a traer perros olfateadores a Malvinas. Esto es lo que dijeron en un diario que tienen los domingos. ¿Cómo es eso? Ellos están muy preocupados de que se les arruine el festejo de la liberación, que es el 14 de junio. Y bueno, hacen todo un circo. Y ellos han dicho un montón de veces que a ellos lo que más les preocuparía en esa circunstancia es que fuéramos los argentinos a plantarles una bandera, a quemar una goma. Argentinos civiles. Argentinos civiles. Civiles, sin ninguna cita en el bolsillo, pero que fueran capaces de llegar, poner la bandera argentina, como ya lo hiciste dos veces. Exacto. Y como tenemos la lancha... ¿Tenés la lancha, Doña Delicia? La lancha está en condiciones de navegar. Estamos terminando... Tal vez no lleguemos al 14 de junio. Ellos, por las dudas, trajeron los perros para rodear la ciudad. Los perros olfateadores. Antonio, te agradezco que hayas venido y que nos hayas informado de algo que acá es permanente. La discusión, la difusión de los temas que tienen que ver con la soberanía. Malvinas es la soberanía y soberanía tiene que ver con nuestra identidad y tiene que ver, como decíamos recién, con las personas que consideramos que la dignidad también tiene que ver directamente con la defensa de nuestra soberanía.